Sabes cómo te deseo, escúchala Sabes cómo te soñar Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tu mal Si tú supieras que soy su fe Yo soy de hecho y no te vayas Si tú supieras que te quiero Podría verte todos todos los ojos Pero tu día de hoy son tú El último frío ya ha murido Si tú supieras que me muero Soy de hecho y no te vayas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Y vamos juntando las almas No te vayas Y vamos juntando las almas Y vamos GOT ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!